que tal muy buenos días mi nombre es Eber Vidal Vaso como pueden ver el día de hoy vamos a estar pescando de orilla de hecho desde una escollera aquí como pueden ver pues hay unas rocas aquí atrás por allá está el canal y nos dirigimos a la zona de la playa la idea es ir a tirarle a ver si logramos algunas capturas con señuelos superficiales aquí traemos puesto ya este señuelito un mouse conocido así ese es su nombre y pues el plan es eso tirarle con superficiales a ver si logramos algunos jureles y con algo de fuerte un gallito ahí vamos a ver qué tal nos da el día de hoy fíjate la de atrás no o qué fíjate la arriba nomás ahí está ya está ya va a ser el primero yo creo que jurele jurele nada con el mouse vamos a ver si lo puedo subir por aquí a ver si se puede subir por aquí si no ni modo a ver si voltea va para los bloques el lado siempre para arriba por el tema de los bloques aquí está difícil mira el wey se abrió a los pinches bloques ahí está ahí está ahí está ahí va para afuera ahí está es jurele aquí da el huequito de aquí no está cortillo es el pedo vamos a ver si puedo sacar este jurele ahí viene ya ahí está por acá está grande el cabrón no viene ola ahí está ahí está se pudo ayúdame déjame con la mano wey aquí aquí ahora si te tocó ya no se te fueron ahí está ahí está se lo fue con un curelito después de un rato tirándole ya como una hora no se veía nada me animé a hacer otros tiros y como el tercer tiro se dejó venir aquí gracias a la ayuda de los bombitas porque si no no lo logro la neta bueno ahí se descargó la cámara en la liberación del jurel pero creo que se grabó toda la pelea y el ataque aquí está el señuelo con el que salió aquí está el señuelo con el que salió y yo traigo un líder cortito no es ni un metro entonces si nos hizo batallar un poquito para subirlo vamos a seguirle tirando a ver si sale otro curelito o un gallo es lo que estamos buscando vamos a ver si podemos sacar algo también con el mac popper 13 centímetros está bastante bonito este popper pequeñito pero vuela lejos vamos a ver si algo se le deja ir vamos a ver si algo se le deja ir vamos a ver si algo se le deja ir y pues fue toda la acción a mí que más no pues nada con el popper le estuve tirando trabaja muy bien de hecho yo quería seguir tirando con el popper y pegar algo pero pues ya no le salió nada vamos a regresar pronto en unos días a ver si hay más acción y bueno por supuesto que se los compartiré por aquí nos vemos en la siguiente salida chau